...de sacar, ¿no? Porque en muchas oportunidades nosotros hablamos de los operativos que llevan adelante día a día los efectivos de distinta fuerza. Desde acá, un mimo si se lo puede llamar de alguna manera, porque está en riesgo su vida cada uno de los días que realizan este tipo de operativos. ¡Caro! Bueno, habían llegado a este lugar y me parece muy importante lo que acabas de citar, Ana. Los efectivos cumpliendo su trabajo en orden de allonamiento y detención a un hombre de 71 años por los delitos de amenazas calificadas, por daños, por lesiones. Y cuando quieren llevárselo con la orden... Mirá, mirá, mirá el cuchillo. Ese es el cuchillo que tenía. ¡Atención! El hombre tenía este arma blanca con la cual se estaba apuntando en la garganta con la amenaza de suicidarse. Ellos tratan de desarmarlo en este caso y en ese intento, este hombre al que tenían que llevarse detenido le propina una puñalada debajo del chaleco. Pero pará, caro, pará, caro. Acá veo tres o cuatro efectivos de la policía, todos apuntando a este hombre que está contra la pared. ¿El hombre amenazaba con quitarse la vida con el cuchillo? Sí. Tenía el cuchillo él mismo a la altura de la garganta, para cortarse la garganta. Claro. El efectivo herido se tira sobre el cuerpo de esta persona. Claro. ¿Cómo lo...? ¿Tenía el chaleco? Tenía el chaleco, pero por debajo del chaleco... Al estirar los brazos, le da un puntazo en la parte de la axila, quizás. Sí, y le provoca una herida cortopunzante de cinco centímetros, perforándole doblemente el intestino delgado. Vos decías recién, tuvo que ser hospitalizado. Sí. Lo operaron también.